Adiós Pedro y Frenkie, Georgina revela la fecha de retiro de CR7, y te contamos todo acerca de los partidos del fin de semana. En la semana se habló mucho de una reunión entre el Barcelona con la superagente de futbolista Rafaela Pimienta. Y aunque la mayoría de titulares decían que estaban negociando por su cliente más importante, Erling Haaland, se ha revelado que la reunión nunca se trató de un intento de fichaje por el noruego, pero sí por otro jugadorazo que también es uno de sus clientes. Según el periodista Florian Plettenberg, el Barça está interesado en el central del Bayern, Matias Delecht, un jugador que ha sido pretendido por el Barcelona desde que jugaba en el Ajax junto a Frenkie de Jong. Pero por primera vez después de todos estos años, el club tendría una oportunidad real para llevárselo. Y es que el jugador de 24 años no está del todo feliz en Alemania. Según el reporte de Plettenberg, se siente molesto de no ser una opción cuando el resto de centrales está disponible para jugar, y que encima de eso, el club está tratando de fichar a Araujo. El club y el jugador estarían dispuestos a vender a Delecht, pero aún existen dos problemas bastante grandes para el Barça si quieren ficharlo. El primero, y que todos ya deben estar imaginando, es el precio. El holandés tiene un valor de mercado de 65 millones de euros y contrato hasta el 2027, por lo que podría ser complicado tratar de negociar su precio a la baja. Y el segundo problema es que el Manchester United también quiere fichar al jugador, y ellos no tienen ningún problema para pagar lo que sea que quiera el Bayern, por lo que se los pueden robar. Pero, mientras todo se decide, ya vimos que el único club que realmente está tratando de convencer al jugador y a su agente, por el momento, es el Barça. ¿Les gustaría ver a Delecht en el Barça? ¿Gambeterón nos estaré leyendo en los comentarios? 5. Grande Bellingham Aun con toda la polémica en el partido de ayer contra el Valencia, terminando expulsado después del final del partido, Bellingham se quedó en el estadio para atender a los fanáticos, firmar autógrafos y tomar sus fotos con ellos. 4. Regañadón de fanático a su equipo Seguro muchos de ustedes habrían querido reclamarle algo a los jugadores de su equipo cuando jueguen mal, pues eso fue lo que hizo este fan del Darmstadt después de que goleara al equipo 6-0 en casa. Algo entendible cuando nos enteramos que después de esa goleada, el equipo está en el último lugar de la Bundesliga. 3. Se complica el reemplazo de Xavi Uno de los candidatos favoritos para suplir a Xavi la próxima temporada es el entrenador del Brighton, Roberto De Servi, pero tal vez el Barça debería quitarlo de su lista ya que el Brighton les está pidiendo pagar 15 millones de euros para llevárselo. Una cantidad demasiado alta para un entrenador. 2. Te pegó Messi En el partido ayer entre el Inter de Miami y Orlando City, Lionel Messi le dio un pelotazo por accidente a una niña pequeña que estaba en las gradas. Sabemos que estas cosas pueden pasar, pero lo que no entendemos es por qué el papá se emocionó de que Messi le pegara a su hija. ¿Está bien, mi amor? ¡Me lo pidió Messi, mami! ¡Me lo dio Messi, güey! ¡No pasará! 1. Cristian Niño Campeón En su primera temporada, Cristiano Jr. conquistó la Liga de Arabia Sub-13 y con la manda de capitán en el brazo pudo levantar la copa junto a sus compañeros. 2. Hubo derby de Manchester Gambeteros Un partido que tuvo muchísimas sorpresas, empezando porque el United lo empezó ganando con un golazo de Marcus Rashford al minuto 8. Después de eso, el City lo intentó y lo intentó, pero no pudo romper a la defensa del Manchester United, ni siquiera Haaland que tuvo a una sola y sin portero, pero que la mandó inexplicablemente arriba del travesaño. Pero en el segundo tiempo, los ciudadanos no perdonaron nada y con un doblete de golazos de Phil Foden, el City consiguió la remontada y en el descuento Erling Haaland se redimió marcando el 3-1 definitivo. Con este triunfo, el City se pone a solo un punto de Liverpool en la lucha por el título, y al United cada vez se aleja más de los puestos europeos. Pero en Alemania parece que la Liga ya se decidió, y es que el Everkusen venció al Colonia 2-0, poniéndose así a 10 puntos sobre el Bayern. Sabemos que aún queda un tramo importante de Bundesliga, pero por cómo están ambos equipos, parece que por fin habría nuevo campeón de la Bundesliga después de 11 años del dominio bávaro. La dupla de Messi y Suárez arrasó con el Orlando City 5-0 en el Clásico de Florida, pero quizás el protagonista fue el pistolero que por fin tuvo su primer gran partido con la camiseta del Inter, marcando un doblete a los 10 minutos de partido y dando dos asistencias para Messi y Robert Taylor. Con estos dos cracks encendidos, no nos sorprende ver al equipo en primer lugar de la tabla de la conferencia este. El campeón de Italia, Napoli, se enfrentó a la Juve en el Diego Armando Maradona. El partido lo comenzaron ganando los locales con un gol de Cavarazkele. El partido siguió muy igualado hasta el 81 cuando Chiesa lo empató con un gran remate desde fuera del área, pero antes de la final, una mano de Bremer le regaló un penal a los napolitanos que, aunque lo paró Chesny, no pudo parar el segundo remate de Raspadori, que aseguró la victoria 2-1. Con este resultado, la Juve podría quedar a 15 puntos de abajo del Inter, que tiene un partido menos. El Barcelona volvió enfrentar al Athletic de Bilbao después de su dolorosa eliminación de Copa. Fue un partido muy igualado en gran parte gracias a las lesiones, en el 26 de Frenkie de Jonger, que tuvo que salir de cambio por una lesión en el tobillo derecho. Y minutos después del 45, Pedri sintió una molestia en el muslo y tampoco pudo continuar. Sin estos dos jugadores claves, el Barça no pudo hacerle nada al Athletic quedando el partido 0-0. No sabemos la gravedad de las lesiones de Pedri y Frenkie, pero más vale que solo haya sido un golpe porque en nueve días tienen la vuelta de Champions contra el Napoli y después un partido de Liga contra el Atlético de Madrid. Muy mala suerte para el equipo de Xavi, que esperaba recuperar camino en la tabla luego del empate del Real Madrid. Parece que la carrera del legendario Cristiano Ronaldo está llegando a su fin gambeteros. Y es que después del desfile de la Semana de la Moda de París, en donde la pareja de Cristiano, Georgina Rodríguez, desfiló con un vestido en alusión a su esposo, alguien la grabó hablando de Cris y en esa conversación reveló lo que nadie quería escuchar, la fecha en la que se retiraría al bicho. Así es gambeteros, el 2026 podría ser el año en el que veamos a uno de los jugadores más legendarios de todos los tiempos diciendo adiós. Lo más lógico es que Cristiano busque llegar con su selección al Mundial del 2026 y retirarse al final del torneo, pero como confirmó la mismísima Georgina, podría ser incluso mucho antes de eso. Una noticia tristísima que nos recuerda el disfrutar a este jugadorazo durante los partidos que le queden, porque si algo es seguro es que el fútbol no será lo mismo el día que ya no esté.